...un otro profesional que me puede enterar las páginas con grandes listas entre mí. O sea, no es alguien que hay que guiarlo para trabajar. Entonces de esa manera logro equilibrar el no perder tiempo como autora también, porque si no empieza a ser eso, que el rol de editor te come y tirarle mi libro a otro después no me parece. Me parece que de alguna forma estoy como incluso traicionando al lector en parte, porque creo que se acostumbraron o yo creo que esperan. Ese cuidado es de dentro de lo que yo hago. Esperan que esté cuidando toda parte del libro. Si no lo están creando, esperenlo, por favor. Bien, ahora otra pregunta. Esto es algo que de algún modo hemos ido charlando en diferentes paneles que hemos integrado, pero es la influencia del manga en tu dibujo. Que digo, no es que está disimulado, no hay que ser un genio para descubrirlo. No, no agarra y dice, ah, esta chica le llamaba a la chiquita. Pero bueno, ¿cómo llegaste a eso y cómo lo incorporaste en tu labio? Porque aquí no hay manacas que te decente. No, en realidad creo que sucedió como, soy autodidacta en todo, fuera de que fui a talleres, o sea, hice un taller con Fernando Centurión, hice un taller con Fica Alcatena, gran maestro. Pero en mi acercamiento a las cosas es con curiosidad y tratar de aprender e integrarlas. Justo, ah, ahora que fue todo. Ah, buenísimo. El dibujo que estaban viendo antes, que no era mío, era de Kazuma Kaneko, es mi mayor influencia a nivel de diseño y de dibujo, que es un diseñador de videojuegos japonés también. Bueno, y lo demás me servió más que nada por esto de que tenían las historias temáticas que me interesaban más, tal vez. Venía por la historia, no por el dibujo, sí, que visualmente es muy elegante, que eso me gusta, me gusta el tema del grabado japonés, que eso simplificaba más y llevaba a un lado más artístico. Pero podía encontrar esa, digamos, una elegancia y un cuidado del diseño gráfico y de, por otro lado, historias que tenían que ver con personajes más variados, tal vez, con un tipo de aventuras que influían, no sé. Se salía del personaje heroico tradicional, de alguna forma de Occidente, del héroe Marcado, de Irandote, justo a los 13 de Encuentro Caballos del Zodio. Marcado y Flaquito. Bueno, el Caballero del Zodio, pero... Flaquito, lindo, con un pequito viento. No, incluso, hablando así en bromas, suelo meter mucho el tema del desnudo en el dibujo, porque la gente está desnuda, básicamente. No es porque... ¡Uy, qué sexys! Es como... ¡No, no entiendo! Y yo decía, ¿dónde viene esto? Sí, el renacimiento, que me gusta un montón, el ángel, la figura humana desnuda y no sexualizada. Pero cada día lo solía con cada dos por tres, alguien estaba en buenas porque sí. Entonces era como... Y bueno, y ahora se está dañando, ¿por qué no está vestido? Bueno, digo, la influencia en parte y que justo trataba de mitología, que es mi gran amor. Entonces ahí fue como que se abrió una gran puerta de un montón de autores, un montón de autoras también. Incluso, o sea, para los que lean manga van a encontrar las referencias súper obvias, porque es como... Hay mucho de Hachio Moto, que es la autora del Corazón de Tomás, la primera en ganar el premio Tezuka. Después hay bastante de la espada del inmortal, todavía no llego. Todavía no llego. Pero es una gran influencia también. Y el gran permitirse el melodrama que tiene. O sea, el manga es exagerado, es dramático, no pide disculpas por eso. En el manga la gente llora. Que en el cómic americano es muy raro que estén llorando posta, con una angustia real. Es que un personaje, no sé, va a gritar el nombre de su amigo que acaban de matar. En un manga va a llorar, desgarrarse un rato y después se va a enmar. Y va a hacer justicia. Esas cosas me interesaban. Esa cosa de tragedia griega que viene en el manga. Bien. Y hay otra influencia que capaz... Esta sí, que es menos obvia, pero que en una vuelta me la no lo viste contando. Tal vez está bueno que lo cuentes acá también. La influencia de los videojuegos. Lo tiraste recién como... La suma de la época es mi mayor influencia y el diseñador de los videojuegos. En sí siempre fue mejor antes de leer cómics, incluso. A los cuatro años tuvieron la mala idea de dejarme toda la fiera a mano. La leí toda, no entendía. ¿A los cuatro? A los cuatro. ¿Ya leías? Sí, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto, disculpa. Leía y tenía a mano un libro de arte y la cierro. Y fue como... ¡Qué lindos los dibujos! ¡Uy, mirá! Estaban de sex humor también, pero no me gustaban tanto porque no había tanta historia. Había tiras. Y las tiras nunca fue como que me llenaron. Pero, después, o sea, tengo un hermano y la verdad manera de lograr que jugáramos juntos de mi madre fue todo en mi familia. Y ese es el libro con mi hermano y con mi hermano. Sí, en casa no funcionó tanto. ¿No? No, es el círculo Charlie un poco. Es el círculo Charlie, pero, por favor. Pero, no, después... No, no, es que no juegan a la disclaimer. Jugás a la disclaimer y ese es el libro para tener un hermano. Es cierto, no. O sea, estás re bien y te harías hasta que llegás a algunos y después te matás con tu raro. Solo sobrevive uno. Es una verdadera vida. Es una cosa de pelete, ¿no? Ahí vino el tema del diseño. O sea, me gustaba muchísimo el Soul Calibur, que era mitología, diseño, eran los personajes y ver sus historias, el Team of Fighters, diseños relaborados y llamativos y una backstory atrás. Y los juegos de horror. O sea, súper fan de Star of Fantasy. Ahora muy, muy fan de Mass Effect. El último no tanto. Sí, muy fan de Dragon Age. De esta cosa de la gran historia, pero poder meter temas personales adentro, de qué les pasa, de dónde vienen y cuidar los detalles. Que en un videojuego se cuida los fondos, se cuida la estética. Kazuma Kaneko me parece brillante porque te cuida la selección de... la parte donde uno pone el menú tiene que ver con lo que está pasando en la historia, tiene que ver con la estética que se decide del turno, tiene que ver con la música que se elige para el juego. Una historieta no tiene música, pero para mí es alguna playlist para que de acuerdo, la pueden encontrar, es muy fácil. Pero sí esta cosa de que te envuelve. De alguna manera trato de hacer esa bajada del videojuego a la historieta, de envolverlo por todas las cosas. Bien. Voy a hacer una pregunta que parece un poco después de que voy a hacer malabares para engancharla con todo esto. Vos anduviste por Finlandia, ¿verdad? A fines del año pasado, te volvés a ir ahora. Más allá de que se va a un país que reclama ser la auténtica, el auténtico lugar de nacimiento del tango y no se va a dar un paso, ¿cómo te influenció en Cria Cuervos? Mirá, esto es trindadísima, lo espero. La podías tirar por Gallo de su día porque mi personaje prefiere Gallo de Finés. Ah, mirá vos, mirá vos. Pero en sí viene por el lado de... Se había dado todo el Van Golem previo a la residencia, el tema de la no autora, la no visibilidad de las autoras. Finlandia es la presidente de lo que vendría a ser la Asociación del Cómic en ese momento, es mujer. La gran mayoría de las autoras son mujeres y es un país claramente de Amazonas. Es mujeres extremadamente desenvuelta, fuertes y esa baja está como desde la presidenta de hace muy poco mujer, en todas las áreas. Y es muy eficiente con... Es un país que cuida mucho de nuevo el diseño gráfico, cuida las cosas. Y mi interés venía por ahí de querer aprender aparte de si realmente era tan diferente el mundo de la escrita de acá, de otros lados. Entonces, de ahí salió también la primera residencia y tenía que ver con eso, a ver cómo hacen las cosas. ¿Es tan diferente? Y en realidad no es tan diferente. Suele ser autogestivo todo, los autores hacen bastante lo que se les da la gana. Eso estaba. Pero sí sirvió como en este de repente estar rodeada de todas las mujeres muy, muy desenvueltas y muy de... Bueno, lo hacemos. Y bueno, nos fijamos. Y qué sé yo, todas las directoras del lugar donde estaban las mujeres y que me súper adoptaron durante el tiempo a la residencia, me dio muchísima confianza. Fue como, ok, ahora hago mi... Ahora ya es el momento de hacer la obra integral, ahora es el momento de mandar otra vez para la residencia. Es como fue un proceso más que nada, más que visual, fuera de que el diseño japonés y el diseño finés tienen mucho en común entre ellos. La línea bastante geométrica, bastante todo cuidado. Más allá de eso, era por el lado personal. Son de astuco.